Lo planteado quedó en el seno de la sociedad que hoy nos acompañó y pretendemos y procuramos que esto se traslade a cada una de las comunidades de nuestro departamento. Fue el puntapié de reinicio de un montón de coincidencias que debemos dar hacia adelante entre los partidos que integramos Cambiemos. Me parece que es saludable, inteligente que la dirigencia política entienda que este es el espacio de construcción de cara al futuro, no solo en el marco de un proceso electoral inmediato como se aproxima, sino ese es ese punto de pie de reinicio en generar coincidencias respecto a lo que tenemos que hacer para resolver las cuestiones de la sociedad, pero también entendernos y de cómo hacerlo entre los partidos para confluir en temáticas que nos lleven a ser gobierno. En algunos casos a defender a nuestros intendentes. Pero veo que el éxito ha sido contundente a la hora de que cada miembro de cada partido se ha expresado en este sentido, de apostar y creer que cambiemos la alternativa y la herramienta suficientemente para desarrollar a lo largo del tiempo lo que queremos hacer. Quedó claro que el trabajo es de cara ahora a octubre, pero también de cara al 2019 en Villa María, en los distintos municipios de la región. No solo el futuro político en el marco del 19 también, sino el objetivo a corto plazo, que es encontrar coincidencia a pesar de los distintos matices y mirada que tienen los dirigentes de los distintos partidos políticos que le integramos. ¿Van a ir por otros espacios también? Yo creo que es parte del debate que debemos dar en este consenso, de cambiemos. Me parece que es inteligente hacerlo, pero créeme también que hoy es el reinicio en la idea de coincidir día a día con el resto de los dirigentes y pensar que cambiemos del espacio del futuro.